Estimados, digo, pequeño detalle, cuando hablamos de que se cumple el ciclo de los políticos, de los jugadores, también se cumple el ciclo de los directores técnicos. Nosotros, lamentablemente, hace tiempo, para mí, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Eligió bien, o lo ayudaron, lo asistieron para la selección que llegó en cuarto lugar, y por inercia siguió hasta que, bueno, ya no se puede. Está bien que él vaya en silla de ruedas, de repente, o con bastón, o lo que sea, pero los jugadores no. Entonces, ahí uno se va dando cuenta y dice, acá va a haber que cambiar. Pero, lamentablemente, además, el fútbol evoluciona. Yo no vi técnico, vi seleccionador. Hasta ahora, si uno dice, bueno, en estos últimos 10 años, vamos a hacer memoria, a ver qué jugada es la que esta caracteriza, y es una invención de este seleccionador, ¿no? Para mí es un seleccionador, eso por un lado. Además, hay determinadas características del fútbol uruguayo que nos han dado frutos y que se pueden aprovechar. No es que eso, es como que, bueno, el niño sabe caminar y ahora, pero no, ya ahora anda en bicicleta y corre. No, pero también si quiere camina después. La persona no pierde las cosas que aprendió. Eso tiene que estar presente. Y, sin embargo, acá se buscó hacer cosas que, bueno, que no tienen sentido, ¿no? No tienen mucho sentido, es rarísimo. Bueno, era casi unánime escuchar, yo lo dije hace buen rato y después lo escuché en los periodistas deportivos hablando del mismo tema, ¿no? O sea, ¿a qué está jugando, no? Las características, vuelvo a decir, para mí son centrales y tenemos que saberlas aprovechar. Es la tapa del libro del fútbol uruguayo, con la que, bueno, lo que nos terminan diciendo, porque la gente se quiere sentir más poderosa y cualquier país trata de decir, no, pero eso fue en otra época. No, 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 o sea, digo, mismo tenemos 15 copas, este, América, este, etcétera. Entonces, quiero decir, de que a pesar de este hombre, bueno, llegamos además a un cuarto puesto en, no es para festejarlo, pero digo, en Sudáfrica, ¿no? Tuvimos 30 años de hegemonía, ¿no? Más, mucho más, pero digo, vamos a ponerle del 24, 28, 30, 50. Este, y eso hay que tenerlo presente, no es para desperdiciarlo, desperdiciar todo eso que se sabe, es bagaje del fútbol que tenemos presente. Y, siempre se jugó con determinados, este, puestos, sectores, además de tácticas, técnicas, estrategias. Uno dice, no, pero los jugadores tienen que tener una velocidad de reacción para tal cosa, tal otra, ¿no? Este, capacidad de decidir, porque está decidiendo permanentemente, cada jugada es una decisión. Este, y sin embargo, si tenemos a una persona que es un espectador más, yo no digo los entrenadores esos que, bueno, que están a las puteadas todo el día, pero esto es como que, bueno, están ahí los jugadores y que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero lo mínimo que tiene que hacer un entrenador, un seleccionador, un técnico, alguien, alguien ahí que lo ayude a darse cuenta de que, bueno, que tenemos cinco cambios y en la altura, en la altura, este, Uruguay se caracterizó por quedarse sin aire, o sea, digo, si una persona quiere ir a correr 100 metros llanos, no puede entrenar en 50 metros, entrenar en 200, o sea, sé veloz, sé veloz, sé veloz, para 200, batir el récord en 200, lo que otros lo hacen en 100, a ver si podés, bueno, ahí vas a ganar, vas a ver. Este, en los últimos 20, 25 minutos de los partidos, Uruguay cae abismalmente, ¿por qué será? Pero, digo, tenemos que tener ejemplos, como por ejemplo, un ejemplo que viene, a colación de lo que es un equipo, porque después podemos poner 11 jugadores, tremendos jugadores, eso lo vimos permanentemente, lo vimos, bueno, de repente los vecinos en Argentina, hace años que pasa eso, ponen jugadores, pero no ganan, porque no tienen equipo, pasa en algún cuadro que tiene mucho capital, invierte mucho capital en el fútbol, en el fútbol uruguayo, y no le va bien, porque hay problemas internos, sentido común, este, pero, digo, entonces, si uno piensa en estrategias de, por ejemplo, lo que fue Holanda, década del 70, este, dejó ejemplos del fútbol, para que todos aprendamos, tenemos de ellos, tenemos que aprender, eh, o la MW, que, fue la estrategia de, de los puestos, de cómo paró, en la cancha, los jugadores, este, el técnico, en el, en el campeonato que, que ganamos en el 50, y dejamos boqui abiertos a, al mundo entero, este, me voy corriendo, porque acá suena la basura, y no me deja ni siquiera pensar esta basura, pero digo, a lo que voy es, eso no es casualidad, lo de los puestos, o sea, digo, entonces, sentido común, o sea, alguien le tiene que decir, o sea, inventé hace, capaz que 30 años atrás, esto, lo dije en varias oportunidades, pero digo, tal, si quieren, hay personas que conocen a, a mí, me conocen a, con quien lo inventé, este, que es ingeniero, matemático, directo, doctor en matemáticas, este, ingeniero químico, este, ahora hace años que no lo veo, pero bueno, él jugaba un 5, un fútbol más de 5 tapón, y yo quería un 5, que complementara su función, y, además de jugar con, los volantes de enganche, este, existían los puestos que se llaman, serían los, el 8 y el 10, eh, pero hoy, y en el, contra Chile, fue más o menos igual, de poner ahí, llenar ahí, llenar al ojo por ciento, tiramos para acá a los jugadores, y vamos a ver que sale, una cosa tan insólita, y en lugar de jugar con doble 5, que fue ese invento que tiene 30 años, que lo inventé a metros de donde estoy en este momento, este, este tipo juega sin 5, o sea, digo, vergonzoso, ¿no? vergonzoso, este, sin 5, o sea, hagamos memoria, hoy lo escuché, pero yo ya había puesto, obviamente, lo puse en el Facebook, hasta estaba de foto de perfil, en este momento, ¿no? Entonces, claro, la gente lee, y hoy, ahora sí, saben lo que tienen que decir, pero los periodistas no decían nada al respecto, porque nadie se mete, todo el mundo calladito, calladito la boca, porque, ¿qué tienen? Que vayan y le digan, vos, o sea, ya está, cumpliste tu ciclo, se terminó, mijo, es él que les para el carro a todos los periodistas, es increíble, ¿no? Increíble, pero, hagamos memoria, Arevalo Ríos, un tapón, un tapón, eso es un cinco tapón, y por las dudas, el ruso Pérez, que hasta terminaba sangrando los partidos, o sea, por favor, o sea, sentido común, y ponemos a Valverde, que es un excelente jugador, tremendo jugador, lo arruina, como arruinó a todos, hoy arruinó a todos, por lo que hizo, o sea, si alguien tiene un poco de memoria, recuerden lo que era, Borràs, Borràs, tenía, tremendo cuadro de fútbol, y los arruinó, nos hizo pasar vergüenza, con Borràs, pasamos vergüenza, creo que contra Dinamarca fue, con él, que pasamos vergüenza, creo que fue el 7 a 1, o 6 a 1, con tremendos jugadores, Borràs fue lamentable, y esto está pasando lo mismo con este hombre, o sea, no, porque, qué mal que le fue, qué pasó con Suárez, qué raro, Valverde, uno de los jugadores más rápidos del mundo, qué pasó, Arevalo, de Arrascaeta, que no rinde, qué será, será que los pone bien, los puestos correctos, que está equilibrado el equipo, o sea, no me acuerdo, de que hayamos perdido, con Torreira en la cancha, o sea, si lo pones, cuando faltan 3 minutos, o 5 minutos, perdiendo 4 a 0, vamos a terminar perdiendo por menos, el único, a ver, vamos a, recapitular, no soy de ponerme a mirar, jugador por jugador, lo hice, para, hace 6 años atrás, me puse, y empecé a tirar, por todos lados, a las puteadas, pongan a Torreira, pongan a Torreira, el único 5, nadie lo había mencionado, nunca había escuchado a Torreira, y se ve que bueno, entonces, capaz que alguno más lo fue a mirar, y alguno más lo defendió, no sé, se terminó poniendo Torreira, el único 5 que tiene Uruguay hoy, el único 5, tapón que tiene Uruguay hoy, y este hombre no lo pone, sentido común, sentido común, cuando lo pone, así pasó, no me acuerdo contra quién, haga memoria, que íbamos perdiendo también, y entró Torreira, y por lo menos se equilibró, o sea, los restantes 9 jugadores, 10, 9 de cancha, los 10 jugadores restantes, con uno solo que entra, cambia, porque equilibra el cuadro, sentido común, toma 2 es 4, el plus grupal, soy psicólogo, y este juega a los psicólogos, lamentable, a ver qué más, porque ya estamos en 12 minutos, sí, bueno, ahí pongo cosas que son más que evidentes, pero bueno, hablé de la velocidad de reacción de un técnico, que bueno, que ni siquiera para hacer un cambio, reacciona, creo que si tiene un amigo ahí, que es un ex jugador cualquiera, imaginen cualquier ex jugador, que esté ahí en la vuelta, le pega un grito, y el loco tiene, hacerle caso a este, al Tony, hacerle caso a Recova, hacerle caso al que quieras, al que quieras, que te va a pegar un grito, hacerle caso, y reaccionar a mi hijo, las estrategias son, de acuerdo al oponente que tenemos, vamos a jugar, con una selección de jóvenes, que corren mucho, que son veloces, que llegaron, creo que en tercer puesto, en el sub 20, creo que fue, en el mundial de sus 20, en la altura, pero alguien le tiene que explicar, a este hombre, algo tiene que entender, que la gente se cansa, en las alturas, que si son más jóvenes, de repente, o están más entregados, o están más acostumbrados, algo lo tiene que entender esto, entonces, se debe reaccionar de acuerdo, o hacer las estrategias, de acuerdo al oponente, y reaccionar de acuerdo, a cada etapa del partido, no es bueno, ya lo puse, y ahora quede como quede, tenemos cinco cambios, para hacer sentido común, bueno, lo voy a dejar por acá, hay millones de cosas, para comentar, pero me da mucha pena, porque no, en Qatar, este hombre, no tendría que estar, ya se rima y todo, en Qatar, Tavares, no debería estar, bueno, y no es eso, de que, ah, la primera de cambio, así pasó, en algún cuadro de acá, que bueno, que fue importante, o es importante, más allá de que el máximo cuadro, es el bolso, este, pero hay cuadros importantes, que, en la primera de cambio, viene un técnico, y saca el Tony Pacheco, que era el líder, viene un técnico, y lo saca del forro, porque, este, dos líderes, no, él quería ser líder, eso da vergüenza, no, que saquen a un tipo, como, ejemplar, un ejemplar, un tipo, magnífico, como persona, y lo, viene un técnico, lamentable, y lo saca del forro, eso, no, no tiene que pasar, y si, y tampoco tiene que pasar, si un técnico, viene del extranjero, y viene perdiendo, sistemáticamente, y dejarlo, y dejarlo, y dejarlo, cuando arruinan el cuadro, no, por favor, sentido común, bueno, un saludo, estimados.